Yo me llamo Scarlett Verónica Vieira Villanueva. Tengo 32 años. Cuando tenía 15 años me detectaron cáncer de ovario. Me dieron seis gimioterapias y cinco años de vigilancia. Salí de la enfermedad. Antes de terminar mis cinco años de vigilancia, yo tuve a Bruno. Mi ilusión era ver a mi hijo crecer, ser feliz. Y Bruno en sus primeros dos años de vida fue un niño totalmente normal. De repente todo eso se apagó. Las habilidades que ya empezaba a tener se perdieron. Como si hubieras apagado un switch. Nos mandan al neurólogo y nos dice, lamento mucho decirles, pero Bruno tiene trastorno generalizado del desarrollo. Entra del todo el espectro autista. No te podemos decir si Bruno va a hablar, si va a ser independiente, si va a ir a la escuela. Por supuesto que lloré, por supuesto que me puse muy triste. Pero también entendí que nos teníamos que poner pilas. ¿Quién es? ¿De dónde? Cuando nosotros nos están dando esta noticia, yo pongo la tele y dicen, vamos a construir el centro de autismo Teletón. Y va a estar en Ecatepec. Inauguró el centro de autismo Teletón en Ecatepec, donde se prevé brindar a... Entonces le dije, de aquí soy. Llegó en el momento oportuno el CAT para nosotros. Bruno entraba súper contento y salía súper contento y veía los avances tan fuertes. Yo estaba fascinada. El neurólogo del CAT vio que Bruno tenía como frecuentes infecciones, lo notaba como un poco mal de salud. También empezaba a acogiar. Y me dijo, señora, si se está enfermando mucho y le duelen sus rodillitas, puede ser algún tipo de estreptococos. ¿Cómo te llamas? Hágale estos estudios. ¿Cómo te llamas tú? ¿Mamá? No. Bruno. Bruno. ¿Y cuántos años tienes? En cualquier momento puede morir porque no tiene sangre. ¿Años? Lo diagnostican con leucemia. No puedo recordar ese momento sin que me duela mucho. Porque como yo ya había tenido cáncer, sabía lo que es la batalla. Fue devastador. Y también el hito fue hecho para nosotros porque lo inauguran en diciembre y nosotros estamos entrando en marzo. Esta inauguración de un lugar sumamente especial en nuestro país es el único sitio donde se le va a brindar atención a partir de ya a niños con cáncer. Cuando llegamos allá, nos quedamos con la boca mucho más grande, ¿no? Porque el tema cáncer implica muchísima infraestructura más. Y el hito lo tiene todo. Los doctores tuvieron que ser sensibilizados por personal de CAD para poder atender de mejor manera. Fueron 100 quimioterapias a través de su catéter. Yo tenía la fe de que Bruno iba a sanar. El tratamiento es muy duro, es muy difícil y es muy fuerte. Pero entre mejor sea o más amoroso o más cuidado sea, eso marca una diferencia abismal. Por todos lados te apapachan, te entienden y te ayudan. Fue como una luz que llegó para mí porque dije, aquí estoy bien. Un 6 de junio. Lo dan de alta del tratamiento a Bruno. Bruno ya lleva más de 5 años que superó la leucemia. Bueno. Ahorita Bruno está yendo a la escuela. Va muy bien. Es un niño de 12 años, independiente. Él hace absolutamente todas sus cosas. Nosotros también tenemos muchos motivos para festejar los 25 años del Teletón porque nos ha cambiado la vida. Cómo agradecer tantísimo que nos ha dado. Si no existiera una institución que se llama Teletón, mi vida hoy sería totalmente distinta. Totalmente. Para mí el Teletón ahora es parte de mi vida. Creo que he tenido retos muy grandes, pero he tenido respuestas igual de grandes. Gracias por ver el video.